El evento Acciones y Finanzas sobre 2014 tenía como propósito fundamental llevar a los estudiantes todo un tema de la cultura y la historia de la moneda en Colombia y además aportarles a ellos una serie de conocimientos y de autorización profesional en el campo de las finanzas, que ellos aprendan a conjugar toda la teoría que ven en sus actividades, de sus tutorías, con la práctica y la situación real de las empresas financieras y de todos los sectores económicos. Contamos con la muestra cultural, una colección de billetes desde los siglos XVII y XVIII hasta nuestros días, en la que pudimos apreciar como toda la evolución del Banco de la República y de la moneda en Colombia. También contamos con una colección de billetes de este siglo y del siglo pasado, en la que pudieron los asistentes observar toda la evolución y toda la historia y lo que culturalmente está detrás del papel moneda. Además contamos con diferentes conferencias, arrancamos con la conferencia de la historia de la moneda en Colombia, que nos mostró todos esos elementos importantes de la historia y del valor cultural de la moneda enmarcados dentro del Museo de Casa de la Moneda del Banco de la República y todo lo que el Banco de la República ha desarrollado hasta el momento. Luego contamos con la conferencia de la Bolsa de Valores, en la cual tuvimos la participación de un experto que nos contó qué es la bolsa y cómo invertir en ella. Y finalmente cerramos el evento con el conversatorio, donde contamos con la presencia de dos expertos en el tema de riesgo financiero, que pudieron compartir con los estudiantes sus diferentes experiencias y a la vez responder las inquietudes de ellos frente a todo este tema de las finanzas y las formas de invertir. ¡Gracias!